El príncipe Harry podría aparecer en un popular programa de chat de Estados Unidos para promover sus memorias el próximo año, según un experto real. El duque de Sussex ha prometido que su libro será exacto, y totalmente veraz y compartirá el relato definitivo de sus experiencias, aventuras, pérdidas y lecciones de vida. El experto en la realeza, Neil Sean, dijo que la promoción podría hacer que el príncipe reemplazara a James Corden en The Late Late Show. Sean afirmó que es probable que los editores Penguin Random House esperen mucha atención de los medios para promover las memorias, punto pero los fanáticos reales han acusado al príncipe Harry de intentar eclipsar a la reina en su año del jubileo de platino. Un lector de Express dijo, no pueden eclipsar el jubileo de platino de su majestad. Ya no son relevantes. La reina y el príncipe Carlos deben enfatizar una familia real simplificada enfocada solo en sus principales miembros activos durante las celebraciones del jubileo de platino que tendrán lugar el próximo junio, dijo un autor real. Young Lloyd, out, dijo a Express, si le preguntas a alguien qué es lo que no le gusta de la familia real, generalmente responden que son sus costos. Continuó, es el gasto, de la familia real, en particular con la seguridad, lo que hace que la gente respalde, y creo que también la gran cantidad de miembros de la realeza. Entonces, cuando sea el jubileo de platino el próximo año, si todo va bien, creo que tendremos un pequeño balcón de miembros de la realeza señor. El príncipe William, y el príncipe Harry han sido perseguidos por persistentes rumores de una ruptura durante años, exacerbados por la definición del duque de Sussex de que los hermanos reales se han visto con moderación en los últimos dos años desde que Harry se mudó con su familia a California. El corresponsal real Peter Hunt sugirió que es poco probable que el duque de Cambridge encuentre una solución a su disputa con Harry. Hablando con el EBC, el señor Hunt dijo, la brecha es profunda. Comenzó en parte porque Harry estaba empezando a sentirse inquieto de todos modos, y realmente ha luchado con su posición dentro de la institución. Fue acelerado y encendido por su matrimonio con Meghan y cómo encajaba en la familia, y lo que quería de la familia, y el papel que quería. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.